Bueno, sí, justamente lo queremos conmemorar, nos pide, en PAMI también, ¿no es cierto? Porque es algo muy importante, la toma de conciencia es algo muy importante. Bueno, este año justo da un día viernes, que es nuestro día de taller de deliberación y de jugadas de cartas, así que decidieron las chicas hacer una mateada, una mateada de concientización. Van a estar las profes, ¿no es cierto? Va a haber juegos, pensábamos que ya lo podíamos hacer en el patio nuevo, pero no podemos todavía porque hace mucho frío, pero lo vamos a hacer en el salón. Solo le pedimos a la gente que se traiga algo para el mate, y el mate, así que también va a estar dando vuelta, y vamos a tener muchas actividades. Es muy importante que tomemos conciencia sobre el adulto mayor porque somos cada vez más. Entonces, estaba muy arraigado eso de que el viejo, bueno, allá al rincón, ¿no es cierto? Hoy el viejo está activo, el viejo está queriendo vivir libremente y tener su vida propia. Entonces, viene a eso, en la toma de conciencia. Así que, bueno, estamos muy contentos porque se hace y se está haciendo en todos lados, en todas partes. Nosotros que vamos a la reunión en el PAMI, todos tenemos que presentar la carpeta de lo que se hizo, y está lindo, está bueno, está bueno esto que toda la gente, ya sea en la dirección de adultos mayores, como en PAMI, se está trabajando muy fuerte en esto. El año pasado, recuerdo que se pintó un mural aquí frente a lo que es la sede del Centro de Jubilados y Pensiones. Sí, el mural que realmente cuando abrimos la ventana nos da alegría, digo yo, porque teníamos un tapial y con ese mural nos cambió un poquitito la perspectiva. O sea, se había hecho un mural entre todas las personas. Así que este año va a ser más live, más libre, más para jugar, para pasarlo bien y para charlar. Y tomar mate y juntarnos, porque juntarnos con nuestros padres es muy bueno, es muy positivo, es muy saludable, es muy sano. Así que esa fue la idea, ¿no es cierto? El 15 de junio es el día en que se conmemora, digamos, o se reflexiona sobre el maltrato del adulto mayor. Exactamente, es así. El 15 de junio es el Día Mundial de la Toma de Conciencia sobre Abuso y Maltrato al Adulto Mayor. A veces cuando uno dice maltrato y puede imaginar un maltrato físico, sabemos que no es así. Un maltrato al adulto mayor puede ser no visitarlo, puede ser no llamarlo, puede ser no acompañarlo, puede ser no tener cinco minutos en toda la semana para compartir un mate, ¿no? Puede ser que nos crean que somos invisibles y no somos invisibles, entonces tenemos que defender nuestros derechos. ¿No es cierto? Tenemos que ser nosotros los que tenemos que decir, no, aquí estamos y tenemos ganas de vivir. Y la vida es bella y entonces tenemos que festejarlo. Es una forma de festejar la vida, aunque tengas 80 años o 90 años o lo que sea, es festejar la vida. Bien. Próximo viernes, 14 horas, el mate, algo seguro para acompañarlo. Y la idea es reflexionar, acompañarse, bueno, estar aquí un poco en el marco de este día, juntos. Vamos a estar juntos y lo bueno de esto es que van a estar nuestros jóvenes, que son los que realmente nos levantan, ¿no es cierto? Porque los que nos cargan las pilas van a estar nuestros jóvenes con juegos. O sea que lo vamos a pasar muy lindo. Los invitamos a todos, que vengan libremente. Va a estar habilitado el portoncito del costado, ¿no es cierto? Y allá en el fondo del patio vamos a ver. Si tenemos sol, en eso podemos tomar un mate al sol. Y si no, lo vamos a hacer en el salón. Pero vamos a pasar una hermosa jornada. Bien.